Desde tragar espadas hasta cubrirse el cuerpo completo con abejas esto es, Top 10 Récords Mundiales Más Locos y Peligrosos del Mundo. Número 10. El salto en paracaídas más alto. El austriaco Felix Baumgartner el 14 de octubre de 2012. Felix se lanzó desde una cápsula a 39.045 metros de altura, cerca del borde del espacio. Durante su caída libre, alcanzó una velocidad máxima de 1.357 kilómetros por hora, rompiendo la barrera del sonido. El salto duró unos 10 minutos, y Felix aterrizó sano y salgó en el desierto de Nuevo México. Este récord fue una hazaña histórica, que requirió años de preparación y entrenamiento. Número 9. El mayor número de abejas en el cuerpo. Este récord ostenta el chino Ruan Liancming, que el 18 de mayo de 2014, se cubrió con 326.000 abejas, que pesaban unos 33,1 kilogramos. Ruan se sometió a este desafío, para concienciar sobre la importancia de las abejas para el medio ambiente y la agricultura. Para lograrlo, se colocó unas reinas en el pecho, y dejó que las demás abejas lo siguieran. Ruan aguantó unos 53 minutos con las abejas en el cuerpo y sufrió unas cuantas picaduras. Número 8. La mayor distancia recorrida con una motosierra equilibrada en la barbilla. Este récord lo consiguió el estadounidense Shrita Furman el 6 de octubre de 2018. Shrita recorrió 76,2 metros con una motosierra encendida y girando sobre su barbilla, sin dejarla caer ni tocarla con las manos. Shrita es un famoso rompedor de récords que ha logrado más de 600 marcas en su vida, algunas tan curiosas como la mayor cantidad de huevos rotos con la cabeza o el mayor número de saltos con zancos. Número 7. El mayor tiempo bajo el agua. El turco Sem Karabai, que el 23 de julio de 2016, permaneció sumergido durante 142 horas, 42 minutos y 42 segundos en una piscina en Estambul. Sem batió su propio récord anterior de 120 horas y se mantuvo bajo el agua gracias a un sistema de respiración asistida y un equipo médico que lo vigilaba constantemente. Durante su estancia acuática, Sem realizó algunas actividades como jugar al ajedrez o al dominó. Número 6. El mayor consumo de chiles picantes. La india Anandita Dupta, el 9 de abril de 2009. Anandita se comió nada menos que 51 chiles Wubholoki en 2 minutos. Los chiles Wubholoki son considerados los más picantes del mundo y tienen una escala a escobilla de más de un millón de unidades. Para que te hagas una idea, un chile jalapeño tiene unas 5 mil unidades. Anandita demostró tener una resistencia sobrehumana al picante y no sufrió ningún efecto adverso. Número 5. El mayor número de espadas tragadas simultáneamente. Este récord lo tiene la estadounidense Natasa Veruschka, que el 28 de febrero de 2009 se introdujo en la boca y la garganta 13 espadas afiladas de unos 38 centímetros cada una. Natasa es una artista profesional del tragado de espadas y ha practicado esta disciplina desde los 18 años. Para realizar este récord tuvo que superar el reflejo natural del vómito y evitar cualquier daño interno. Número 4. El salto sobre coches en movimiento más largo lo realizó el británico Alastair Moffat el 17 de abril de 2015. Alastair saltó sobre dos coches que iban a unos 50 kilómetros por hora, cada uno y logró recorrer una distancia de 5,6 metros en el aire antes de caer al suelo. Alastair es un experto en acrobacias con coches y también tiene otros récords como el giro en U más estrecho o el aparcamiento paralelo más rápido. Número 3. La mayor altura alcanzada por un jetpack la consiguió el canadiense Eric Scott el 24 de noviembre de 2008. Eric voló con un jetpack propulsado por hidrógeno peróxido hasta los 45 metros sobre el nivel del suelo en un vuelo que duró unos 33 segundos. Eric es uno de los pocos pilotos de jetpack del mundo y ha realizado numerosas exhibiciones y espectáculos con este invento. Número 2. El mayor número de globos reventados por un perro. Toby, un perro de raza Wipet, que el 22 de octubre de 2005 reventó 100 globos en solo 36,53 segundos. Toby es propiedad de Tristy Springs, que le enseñó este truco cuando era cachorro. Toby disfruta mucho reventando globos y también sabe hacer otras cosas como jugar al baloncesto o al fútbol. Número 1. Salto de esquí más largo. El récord para el salto de esquí más largo fue establecido por Stephen Kraft en 2017, saltando 253,5 metros. Este récord implica saltar en esquí por la distancia más larga posible. Y hasta aquí nuestro top 10 de los récords mundiales más locos y peligrosos del mundo. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál te ha impresionado más? ¿Te animarías a intentar alguno? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo de Barbarroja Tops. Hasta pronto.